¿Te gustaría saber cómo desintoxicarnos y literalmente cómo exprimir tus órganos internos? Quédate porque este video te va a interesar. Para desintoxicar nuestro cuerpo podemos hacer ejercicios o posturas de torsiones, las cuales tienen origen en el yoga. Las torsiones se conocen en sánscrito como parivrita stiti, posturas de giro redondo o hacia atrás. Nuestra columna vertebral tiene la capacidad de girar sobre su propio eje. Este movimiento se le llama rotación axial, el cual nos trae grandes beneficios. Fortalece nuestra espalda, le dan flexibilidad a la zona del diafragma, nos ayuda a aliviar los dolores de cabeza, mejora el sistema digestivo, regula nuestra función renal, masajea y desintoxica nuestros órganos internos. Las torsiones nacen en nuestra pelvis y ascienden por nuestra columna vertebral hasta llegar a la zona de las cervicales. La idea es concentrarnos en esta zona, que son tus dorsales, para poder girar de una forma sana y adecuada. También tenemos un beneficio y un impacto energético de forma positiva. Cuando exprimimos nuestros órganos internos y cuando giramos nuestra columna, en el momento de regresar, se generan dos flujos, uno hacia las piernas y otro hacia el cerebro. Esto hace que sacudamos todas nuestras emociones y le damos salida, por lo tanto, mejora nuestro estado de ánimo. A continuación, les preparamos una rutina para que puedan desintoxicar su cuerpo con posturas y movimientos de torsiones. Para realizar esta secuencia, les sugiero utilizar dos aditamentos, que son bloques y una cobija, especialmente para ejercicios de yoga. Empezamos colocándonos en postura de ocho puntos, acostados, boca arriba. Flexionamos las rodillas en dirección al techo y llevamos los pies al piso, al ancho de tus caderas. Vamos a empezar basculando la pelvis para suavizar desde la zona pélvica hasta la espalda. Inhalando, levantamos la cintura del piso y llevando los glúteos en dirección hacia los talones, y exhalando, regresamos la espalda al piso y los glúteos regresan en dirección hacia tu cabeza. Permanecemos en postura de ocho puntos, llevamos más manos hacia los codos, inhalando, llevamos los brazos y los codos en dirección hacia atrás de tu cabeza y exhalando, regresamos los codos, apuntando hacia el techo, llegando a la línea de tu pecho. Repetimos, inhalamos, llevamos los codos hacia atrás y exhalando, los llevamos al frente. Podemos cambiar el cruce de las manos hacia los codos y repetir, inhalo, llevo hacia atrás, exhalo, al frente. Nos acostamos boca arriba, alargando las piernas y llevamos los brazos hacia atrás, colocando los dorsos de tus manos sobre el piso, activando bien tus dedos, tus manos, activando tus piernas y tus muslos, juntando tus tobillos, inhalando, levantas tus piernas del piso y llevando tus talones en dirección hacia el techo y exhalando, regresas tus piernas al piso. Inhalo, levanto, compactando y activando el abdomen y exhalando, regresamos piernas al piso. Posteriormente, para recuperar la suavidad de tu espalda baja y de tu abdomen, abrazas tus piernas y diriges tus rodillas en dirección hacia tu pecho. Inhalando, alejamos las rodillas del pecho y exhalando, las acercamos. Inhalas, alejas, exhalas, acercas. Intentando que la zona de tu sacro permanezca en el piso. Y posteriormente, puedes hacer un círculo llevando tus rodillas en dirección hacia el lado derecho y luego en dirección hacia el lado izquierdo. Giramos hacia un costado derecho para colocarnos en postura de seis puntos. Vamos a trabajar con la movilidad de la columna. Separamos las manos al ancho de tus hombros y separamos las rodillas al ancho de tu cadera. Nos cercioramos que las manos estén bien pegaditas al piso y al tapete. Separamos los dedos de las manos. Inhalando, alargas tu espalda apuntando tu barbilla al frente y al techo y exhalando, empujando con tus manos y exhalamos el piso, redondeas tu espalda. Inhalas, alargas tu espalda y exhalas, redondeas y llevas tu nariz en dirección hacia tu ombligo. levantamos las rodillas del piso. Tus manos permanecen al ancho de tus hombros, incluso puedes separar un poquito más dependiendo de la tensión de tu espalda alta y de tus hombros y dirigimos los glúteos, tus isquiones hacia el techo. Tus pies permanecen al ancho de tus caderas, micro flexionas tus rodillas para alargar tu espalda. Tu mirada se mantiene hacia tus pies y puedes ligeramente llevar los talones hacia afuera y las puntas de tus pies hacia adentro. Estamos en postura de perro mirando hacia abajo o Adho Mukha Svanasana en sánscrito. Permanecemos aquí llevando la tensión hacia tu respiración. caminamos con las manos en dirección hacia los pies tomas tus bloques separas tus pies al ancho de tus caderas llevas tus manos arriba de tus bloques y presionando tus manos hacia los bloques alargas tu espalda dirigiendo tu barbilla al frente espalda en fase cóncava inhalando alargas más tu espalda exhalando regresas tu cabeza en dirección hacia el piso nos quedamos con un bloque y llevamos la mano derecha hacia el bloque nos movemos un poquito al centro flexionamos la rodilla derecha inhalando llevando tu codo izquierdo en dirección hacia el techo alargas el brazo y giramos desde la zona toráxica o dorsal alargas un poquito más en la inhalación y exhalando regresamos repetimos repetimos lo mismo del otro lado dejamos los pies separados al ancho de caderas o los juntamos activamos las piernas sintiendo sintiendo tus cuadríceps también activados flexionas tus rodillas y llevas tus glúteos en dirección hacia el piso puedes llevar tus manos hacia tus codos primero para alargar tu espalda tu espalda en diagonal hacia el piso posteriormente alargas tus brazos estamos en postura de la silla o utkatasana te mantienes sintiendo el vigor de tus piernas de tu abdomen y alargas tu columna inhalando y giramos hacia el lado derecho cruzando tu codo izquierdo por afuera de tu rodilla derecha juntas tus palmas si esto es muy fuerte colocas tu antebrazo en tu muslo derecho y tu mano derecha en tu sacro y giramos desde la zona toráxica inhalas giras un poquito más y exhalando regresas hacemos el otro lado y puedes repetir si quieres una vez más de tu lado derecho una vez más de tu lado izquierdo tomamos nuevamente los bloques uno para cada brazo para cada mano damos un paso amplio con el pie derecho hacia atrás postura del corredor alargamos la espalda mirando al frente y el talón que quedó atrás lo llevamos más hacia atrás para alargar la pierna levantamos el muslo tu mano derecha se queda en el bloque inhalando flexionas el codo izquierdo en dirección al techo y exhalando alargas el brazo siente como giran tus vértebras alargas inhalas y exhalas regresas hacemos el lado contrario llevamos las manos al piso y regresamos a perro mirando hacia abajo te mantienes muy presente con tu respiración alargando tu espalda y llevas tus rodillas en dirección al piso las separas al ancho de tus caderas sobre tu tapete juntas los dedos gordos de tus pies y recargas tus glúteos sobre tus talones tus brazos los llevas hacia los costados los sueltas y tu cabeza y tu frente en dirección al piso si tu cabeza y tu frente no tocan el piso puedes poner tu cobija abajo o tu bloque y calmamos nuestra respiración unos segunditos regresa tus manos al frente abajo de tus axilas y desde seis puntos regresamos a perro mirando hacia abajo elevamos un poco la pierna derecha flexionamos la rodilla y acercamos el pie derecho entre las manos si esto se dificulta te ayudas con tu mano hacia tu tobillo para acercar tu pie alargamos los brazos al frente inhalando y sintiendo como se estira tu espalda y exhalando juntas tus palmas y cruzas tu codo izquierdo por afuera de tu rodilla derecha si esto se dificulta tu antebrazo lo cruzas y llevas tu mano derecha hacia el sacro y giramos nuevamente desde las dorsales inhalas intentamos girar un poquito más exprimiendo tus órganos internos y exhalando regresamos repetimos hacia el otro lado bajamos las manos al piso el pie que quedó atrás lo llevas al frente colocas tus pies paralelos al piso al ancho de tus caderas tomas tus codos flexionas tu cadera y tu espalda al frente y vamos a postura de uttanasana pero en fase de descanso sintiendo tu respiración posteriormente bajamos las manos al piso llevamos las rodillas lentamente también hacia el piso y cruzamos las piernas nos sentamos y nos colocamos en postura de su casana postura de la felicidad cruzando las piernas y utilizamos como apoyo nuestra cobija si no tienes una cobija utiliza un cojín para elevar tu columna cruzamos las piernas tratando de llevar los pies abajo de las rodillas alargando tu espalda y levantas tus brazos y tus dedos de las manos en dirección hacia el techo y exhalando giramos hacia el lado derecho colocando mano izquierda sobre tu rodilla derecha y mano derecha atrás de tu glúteo alargas más tu espalda inhalando y exhalando rotamos puedes cerrar tus ojos para evitar y sentir tu postura y regresamos lado izquierdo y lo puedes hacer una vez más de cada lado inhalas alargas exhalas giras les recomiendo que practiquen esta secuencia de dos a tres veces a la semana cuando necesiten sentir que su cuerpo se debe desintoxicar y cualquier cosa déjenos sus dudas o comentarios recuerda que debemos escuchar sentir y cuidar a nuestro cuerpo de dos a tres de dos a tres Gracias por ver el video.